¿Has soñado con crear o diseñar eventos y marcar tendencias? Con el Masterclass Candy Bar podrás desarrollar tu creatividad en eventos con el uso de golosinas, galletas, dulces variados, tartas, cupcakes, muffins y chocolates. Te convertirás en un amante de los detalles agregando valor a cada servicio. Además de generar altos ingresos, adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.